¿Cómo se ha incorporado una cultura de crecimiento, una forma de pensar totalmente diferente a todo nuestro equipo? Estamos aquí para ser rentables y ScaleUp puso eso muy en perspectiva. Tenemos claramente ahorita cuáles van a ser nuestros siguientes pasos y basado en eso vamos a ir a buscar nuestra primera ronda de capital externo. Renovamos más de la mitad de nuestra fuerza laboral utilizando técnicas y estrategias de ScaleUp y eso ha hecho que esta empresa tenga un equipo ganador más que nunca en la historia y prepararnos para el crecimiento. También ScaleUp ha entrenado a mi equipo a pensar y ver las cosas como el negocio que somos, más allá del trabajo de ingeniería que hacemos y de los grandes logros que logramos. Aparte de eso, hemos identificado un claro modelo de negocios y claras oportunidades de crecimiento para Titón. Hacer crecer Titón estamos hablando en magnitudes de 5 a 10 veces lo que esperamos, el tamaño que esperamos tener ahorita con lo que ahorita actualmente hacemos. ScaleUp es un programa en que todo empresario que tenga la oportunidad de participar debe considerar. La estrategia de ScaleUp de cubrir tantos temas, el network que hace uno el conocer a otras personas, a otros gerentes, a otras empresas que en algunos casos nos pueden ayudar, en otros casos nos pueden asesorar, en otros casos que también es importante nos inspiran a crecer. El que uno esté expuesto a ese ambiente donde todos estamos en la línea de crecer es algo único. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.